¿Cómo es la escritura? Vamos a introducirnos hoy en un mundo de la escritura que es la escritura más antigua de la humanidad, lo que se llama la escritura uniforme. ¿Cuáles fueron los primeros signos y cómo se crearon esos signos? ¿Y qué es realmente la escritura? La escritura no es el dibujo del pensamiento, como se dice vulgarmente. La escritura es el dibujo de la pronunciación. ¿Por qué se empieza a escribir? Por necesidades económicas. Las personas quieren saber si han entregado algo, o saber que lo han entregado, que se le ha pagado, y el otro que lo ha recibido, etc. Lo más liso que se pueda. Dale la vuelta, esa. Por ejemplo, si lo voy a hacer un poquito más largo. Los sumerios, para el verbo borrar, utilizaban la palabra shu, que significa mano, y uru, que significa pasar, frotar la mano. Y eso significa shuru, significa borrar. Estas, por ejemplo, estas que están aquí, las hacemos así nada más, así. En el acelerador hacemos dos cosas con los iones de alta energía. En mi caso, uso los iones para transformar los materiales. Pero también se pueden usar los otros iones ligeros para medir lo que le ha pasado a los materiales. Nuestra obligación es, estás investigando, pruebas, y haces un documento, un artículo, para que conste la literatura. Y otro venga después, lo haga mejor o lo utilice. Publicas los detalles, si te sale la guía más ancha, menos ancha, qué iones mejor. Hay iones que no me dejan hacer esto. Bueno, pero esto también se publica, pues por qué no sale con uno, por qué sale con otro. Es el método científico. Entonces, esta es la sala de control. Estos ordenadores nos sirven para controlar lo que hay dentro. Y luego, esta parte de aquí y esta de aquí, básicamente nos sirve para tomar datos. Y si queréis, pasamos dentro. Como veis, esto es un laberinto. Ir pasando, por favor. Suponed que la velocidad que tienen aquí es cero o muy pequeña. Típicamente, cuando llegan allí, suelen tener más o menos un millón de kilómetros por hora de velocidad. Mi app viene por toda esa línea recta. Y por aquí veis un tubito y una ventanita, no sé si lo veis, y yo lo saco. Esto lo solemos utilizar cuando queremos analizar muestras que son muy grandes. Esta otra línea que tenemos aquí, hay una cámara, que puede ser una cámara normal, una cámara de infrarrojos, para ver los infrarrojos de la muestra. Y esta de aquí, llama la línea estándar, y es la de más batalla. Esto es una cámara para ver dónde estamos haciendo incidir el app, en qué punto de la muestra. Esos son detectores. Pues aquí podemos trabajar nosotros, puede trabajar gente de otras universidades, de otros centros. A veces hacemos medidas para otras empresas. Bueno, chicos, es un placer haber dedicado estos momentos. Este nivel que es extraordinario, hay que saberlo en la calle. No se sabe esto, esto no se sabe. Muchas gracias por el reconocimiento. Hay que contarlo. Impresionante esto. Adiós. Adiós. Adiós.